Me la pidieron, me la pidieron, me pidieron, ¿qué opino de los nuevos episodios de Penguin o Penguin? En un comentario me preguntaron por qué le decía Penguin, no sé si se referían a que no digo Penguin o que lo estoy pronunciando mal en inglés. Estuve de viaje, me faltaron episodios 2, 3 y 4 y ahora se dio el 5, así que 4 episodios atrasados. Mucho para ponerse al día, esta está siendo la mejor serie del 2024. Se nota la calidad de HBO, aunque sea un producto de Max. Se nota que la gente sabe lo que quiere hacer con este personaje. Se nota cómo quieren integrarse al mundo en el que vive el personaje, que es el spin-off de The Batman. Pero aparte se nota que respetan a la audiencia, o sea nos respetan a nosotros, nos respetan nuestra inteligencia. No nos toman por idiotas y aparte les gustan los personajes, adaptan, no fielmente pero no importa, adaptan el espíritu de los personajes del cómic y algunas narrativas del cómic. Juegan muy bien con toda la lógica del universo de Batman. Incluso voy a decir que el mundo criminal presentado en The Batman y en The Penguin está incluso mejor rescatado que lo que hizo Nolan con sus películas. Ahí también estaba Falcón, también estaba Maroni, pero no se sentía tanto como Batman, sino como unos mafiosos del presente, del mundo real. Que ese siempre fue el espíritu de las películas de Nolan. Esto ya se nota más como los mafiosos del cómic de Gotham, no la serie Gotham, la ciudad. Así que en este video voy a explicarles por qué Penguin está siendo la mejor serie del año, para mí, obvio. Dentro de lo que son las series mainstream o de las que adaptan productos muy importantes y famosos, no las voy a comparar con unas series más indies o que van por su propio rollo. Hay un montón de series muy buenas que se estrenan este año, que están ahora, e incluso mejores que Penguin, seguro. Pero lo que es cómics, superhéroes, Marvel, Disney, todas esas series, en comparación, esta está siendo la mejor. Tengo muchas cosas para decir de los cuatro episodios, pero voy a leer las notas solamente como una ayuda a memoria. Porque son pocos los temas que quiero tratar, pero abundantes. El primero de todos es el protagonista, Oswald Cobb. En esta interpretación no es Cobblepot. Tengo la impresión de que le van a decir Cobblepot al final, o sea que él va a adoptar el nombre Cobblepot para sonar un poco más de la clase burguesa. Y leí que los showrunners de la serie eligieron ponerle Cobb de apellido porque Cobblepot en sí no existe como apellido. No significa nada en inglés. Al oído español capaz que no suena como un nombre tipo Pennyworth, esos nombres ingleses de la alta sociedad. Pero es un apellido inventado de los cómics. Oswald Cobb, al que ya le dicen pingüino, lo cual está bueno porque no me gusta que se hagan esperar los apodos. Igual ya en la película lo decían, está en un punto muy bajo. No es un matón común, pero tampoco toma las decisiones. Está en una jerarquía intermedia, es un capitán. El tipo quiere convertirse en el capo de Gotham. Ese es el objetivo, está claro el objetivo de entrada. Vio que murió Falcón, vio que iba a haber un vacío de poder. Mismo él se encargó de matar a Alberto Falcón, lo cual generó otro vacío de poder dentro de la familia Falcón que a su vez está en guerra, originada por él con los Maroni, está la triada china y un montón de bandas que empiezan a moverse con más libertad en Gotham porque cayó Carmín, Carmine Falcón. Y Gotham, como ciudad, está atravesando un mundo caótico tras los eventos del acertijo, etcétera, etcétera. Es una locura lo que se está viviendo en las calles, en ciertos barrios. Es una locura también que no le hayan dado like al video y no se hayan suscrito todavía. Así que si quieren hacerlo ya, se los reagradezco. Pero lo que hace bien la serie es entendemos el objetivo del protagonista, entendemos por qué lo quiere hacer entendemos cómo es que lo quiere hacer pero a su vez, sus planes, cuando fallan, él se adapta y se inventa un nuevo plan. Y un nuevo plan es un tipo muy adaptable como personaje y eso está bueno porque es un tipo inteligente. A todos nos agrada acompañar en este camino a un protagonista que es listo y no será el tipo más estratega del mundo ni el más Einstein de todos pero aún así, no es un idiota. A nadie le gusta seguir a un idiota. Incluso Forrest Gump es un chabón muy inteligente en su historia. Toda esta información del protagonista que ya está en el episodio 1 pero que se va desarrollando con el pasar de los episodios en contraposición con otras series donde un o una protagonista no queda muy en claro por qué quiere lo que quiere o por qué quiere eso o si eso es lo que quiere o no. En este caso está muy claro todo. Y la información que nos dan no es un diálogo expositivo porque sí. No se juntan todos alrededor de un fuego a charlar de sus pasados y de sus traumas. No, 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 no. Lo que esta serie no te lo muestra como todo el episodio 4 que es sobre el pasado de Sofía Falcón en Arkham. Todo el personaje de Sofía es impecable ahora vamos a llegar a ella. Lo que no nos lo muestran con flashbacks nos lo van a decir pero nos lo van a decir en momentos específicos. Las conversaciones, los diálogos expositivos especialmente que no están mal en sí tienen que tener un lugar correcto en la escena en cuestión. Tienen que hacer avanzar la escena dentro de la lógica de la escena pero a su vez acompañar esa escena a que haga avanzar las secuencias y las tramas. Suelen ser anécdotas que cuenta uno de los personajes sea Oswald como Víctor que utilizan esas anécdotas de sus pasados no solamente para revelarnos información sino para que esa anécdota le sirva a otro personaje para hacer algo o para tomar una decisión. Esa es una linda forma de exponer el pasado a un personaje o qué es lo que piensa o qué es lo que siente. También mantienen la información que dan en dosis cortas. No nos tiran todo un speech de lo que sintió o lo que sufrió ese personaje. No, 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 no. Son datos clave pero puntillosos que se necesitan en este momento y lugar. Tardamos cinco episodios en que Penguin empezara a hablar de sus hermanos. E incluso lo que nos dice en el quinto episodio es poco, es escueto. Él no quiere hablar. El personaje no quiere contar las cosas. Los otros personajes, en nuestro favor como audiencia tienen que ir arañándolos para que nos los den esos datos. Y está bueno que centran los episodios en personajes en particular. Víctor es el tercero, Sofía es el cuarto. Y con eso se le da la debida importancia que se merecen para desarrollarlos bien. A mí no me quedan dudas de quién es Víctor después del episodio 3. Ni qué es lo que le pasó a Sofía en el episodio 4. Y aparte, la información que nos van dando por partes sirve también para cambiar las concepciones que teníamos originalmente estos personajes. Sí, la serie nos había dado ciertos datos de ellos. Pero después los pone en tela de juicio. Los contrapone con otras realidades y nos hace preguntarnos qué de todo lo que nos están diciendo, mostrando en realidad es así y qué otra versión hay. Por ejemplo, el gran twist de que Sofía, de Hangman, en realidad no mató a nadie para ir a Arkham. Como eso creíamos originalmente. Y Penguin no solamente es un gran capo mafia, aunque de momento en un nivel bajo, es un buen capitán, sabe liderar hombres, pero también tiene muy buenas relaciones, laborales y personales. Los personajes secundarios que lo rodean al protagonista son muy interesantes. Nos dan gusto verlos en pantalla. Queremos saber un poco más de ellos. No son un lastre. De hecho, tiene una gran relación con Víctor en esta relación maestro pupilo. E hicieron algo muy bueno. Es muy simple. Capaz que no es la cosa más elaborada del mundo, pero Penguin es un tipo feo, grandote, con cicatrices, pero aparte tiene una pata deforme. Esto lo hace caminar torcido. Todo este aspecto le dio el mote de Pingüino y es algo por lo que siempre fue discriminado y subestimado. Está muy bien hecho que Penguin deteste a sus superiores y los traicione todo el tiempo porque ellos siempre lo ven como un chofer, como un poca cosa, como alguien que no vale nada, como alguien que no va a conseguir nada. Pero también vemos que Oswald es leal a quienes le son leal a él. Él está dispuesto a confiar en la gente, está dispuesto a querer a otras personas y a llevarlas con él a la grandeza, siempre y cuando lo reconozcan como un tipo importante. Si le atacan el ego, él va a atacar de vuelta. Por eso no tiene lealtad con los falcón, con los marón y con los chinos, con nadie, excepto con Víctor. Bueno, y su madre y la prostituta. Porque todos esos personajes le han demostrado a él que esa lealtad va de vuelta. Víctor, en un punto, lo enaltece a Penguin. Y Penguin también se ve reflejado en Víctor porque Víctor es tartamudo. Viene de un barrio parecido al suyo, de la pobreza. Víctor es un tipo que también ha sido prejuzgado y ha sido subestimado. Y Penguin, entonces, se ve a sí mismo reflejado en su pupilo. Eso está bueno. Le da otra capa de dimensión a la relación entre ellos. Están buenas también las referencias a la película de Batman. Aparece el comisionado. Aparecen algunos personajes, algunos nombres. Aunque tengo que admitir que me sorprende, para mal, que nunca mencionen a Batman. Nadie. Todos estos criminales en algún punto tendrían que decir che, no salgamos de noche porque está Batman. O sea, en la película nos hicieron todo un momento inicial en el que los malos le tienen miedo al tipo y a la batiseñal. Y acá es como que ni la batiseñal está. Siento que se están perdiendo la oportunidad de introducir mejor las referencias al murciélago sin que aparezca Batman. No estoy pidiendo que esté el superhéroe. Pero al menos Oswald tendría que mencionarlo. Porque da la sensación que en The Penguin Batman no existe. Hay referencias al acertijo, sí. Pero al otro no. Es raro. Bueno, cuestión que la serie hace muy bien en presentarnos al pingüino, en desarrollar al pingüino, en explorarlo, en que entendamos sus fortalezas y sus debilidades, sus miedos, sus traumas, pero también así sus deseos, sus aspiraciones. Está muy bien hecho el personaje. El maquillaje es brutalmente bueno. Tanto como en la peli, pero verlo tan seguido en pantalla, la verdad que choca. Y ese es Colin Farrell. Es increíble que sea Colin Farrell. No lo digo porque sea mal actor. Es muy buen actor. Simplemente lo digo físicamente. Víctor está muy bien desarrollado también. Entendemos sus miedos, sus traumas, sus aspiraciones, sus deseos, qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos. Y en el capítulo 13 se introduce el plan de Hangman, o sea de Sofía, que es esta nueva droga que le daban a ellos en Arkham. Es una droga muy potente que solamente controla a ella y lo mete a Oswald a trabajar con este asunto. Y Oswald la va a traicionar eventualmente. Sí, obvio, como va a traicionar a los Maroni, como va a traicionar a los otros Falcón, como van a traicionar a todo el mundo excepto a Víctor. Hay un momento muy fuerte que me gustó mucho de la actuación de Farrell que es cuando Sofía le echa en cara que él la traicionó a ella. Todavía en este episodio no sabíamos bien qué pasó. Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Y él se abre a Sofía así como se abrió en el capítulo 1 a su hermano Alberto. Acá también se abre a ella y le pega a Oswald lo que le tiene que decir porque le tiene que decir la verdad sobre él, sobre lo que él quiere. Es un momento muy emocionante, muy emocional para Oswald y Farrell hace algo genial de la actuación especialmente de los personajes masculinos, más que nada de los masculinos, que es esto de que la tristeza es más fuerte si no hay lágrimas. Es el casi llanto. Esto no es un consejo mío, yo no soy actor, pero no llores. Lágrimas en los ojos, pero detenelas. Querés llorar. Colin Farrell quiere llorar, el pingüino quiere llorar, pero contiene. Contener el llanto porque es un hombre y los hombres no lloran, se supone. Eso es lo que lo hace emocionante, lo que a uno le pega. Este tipo quiere romperse, quiere quebrarse enfrente mío, pero no puede, no puede hacerlo. Se tiene que contener. Eso está muy bien, se merece un premio. Solo por esa escena se merece un premio. Después él le dice a Sofía, es muy gracioso, le dice te voy a enseñar a confiar en mí porque ella no confía en él. Llegan los tipos de Maroni, pistola a la cabeza, los van a matar. Víctor vuelve, lo salva a Oswald y Oswald le dice vámonos, vámonos y Víctor le dice ¿qué pasa con Sofía? ¿qué hacemos con Sofía? El otro le dice déjala. Cinco minutos antes era te voy a enseñar a confiar en mí. Está muy bueno también como los capítulos, en general no todos, pero terminan de forma inesperada. Te enganchan para ver el siguiente. Eso es clave en la televisión, es el cliffhanger. No siempre tiene que haber un cliffhanger, pero tiene que haber algo que me deje con las ganas de ver el próximo y Penguin hace muy bien también eso. La conexión entre el final de un capítulo y el principio del otro. Por más que haya que esperar una semana, yo por suerte los pude ver bastante seguidos porque me quedaron a deuda, pero ahora tengo muchas ganas de saber qué pasa en el próximo y falta una semana. Bueno, del día que lo grabé, ¿no? En el capítulo 4, que es lo que también quería hablar, es el capítulo de Sofía Falcón. Todo el capítulo es un flashback. Casi todo el capítulo es un flashback. Ahí descubrimos el gran twist y es que ella no mató a nadie, sino que en cierta forma traicionó a su padre. Carmine aparece en el episodio interpretado por Mark Strong y no por John Turturro. Esto me sorprendió, si bien está bien caracterizado Mark Strong y se parece visualmente al Falcón de Turturro, claramente está la diferencia. Y está bien, Mark Strong es un gran actor por su propio peso y sabe hacer muy bien de este tipo de personajes, así que no me molesta tampoco que le den su propia identidad. Y recurren más que nada al efecto de los lentes de sol como para asimilarlos. Busqué qué pasó y es porque simplemente John Turturro no le daba la agenda, estaba ocupado y no podía actuar. Pero fueron a buscarlo él, obviamente. Y ante la negativa buscaron a otro. Pero tenía que aparecer Falcón en la serie y estoy de acuerdo, si bien no me gusta tanto que cambien de actores, lo entiendo, no hay ningún problema, no va a volver a aparecer Falcón en otra película de Batman, entonces si esta es la última vez que lo vamos a ver, no está mal que sea otro actor. Acá nos dicen que Falcón estrangulaba a las prostitutas que trabajaban en su club. El club que estaba abajo del Iceberg Lounge lo vimos en The Batman donde trabajaba la madre de Catwoman que también fue ahorcada y de hecho Falcón iba a ahorcar a su hija bastarda que era Catwoman. Entonces me gustó que relacionaran a The Hankman con el Falcón de la película que ahorcaba gente y cómo si viste la película y te la acordás y ahora ves toda esta escena todo calza como una pieza de rompecabezas. Ya sabíamos que Falcón mataba a las prostitutas y las ahorcaba y ahora introducen a Sofía que es The Hankman y nos hacen creer que ella lo hizo. A la pobre tipa la traicionan, el padre la traiciona, pasa a ser de la hija preferida a la odiada cuando ella habla con una reportera que está investigando el caso y no le dice al padre que habló con la reportera. Entonces ahora la investigación es policial, bueno, él se siente traicionado y decide culparla a ella por los crímenes y la manda a Arkham con el beneplácito de muchos de sus familiares que mienten diciendo que Sofía tenía problemas psiquiátricos. Es horrible, ¿no? Toda historia de un falso culpable no solamente es cautivante y te hace querer a ese personaje casi automáticamente por eso casi toda la filmografía de Hitchcock funciona tan bien porque se basa en falsos culpables. A Hitchcock le daba mucho miedo la policía y que lo manden a prisión. Entonces sus historias iban alrededor mucho de protagonistas que eran acusados falsamente de crímenes que no cometieron. Más, si después van a prisión como en The Hitchcock Redemption. Otra historia que nos cautiva al protagonista porque era inocente. Sofía era inocente y la traicionaron y la hacen sufrir bajo torturas en Arkham. Ahí tenemos a otros personajes de los cómics como Magpie que es una ladrona de joyas, bla, bla, bla. De hecho, es una ladrona que aparece por primera vez en el universo post-crisis en el primer encuentro entre Superman y Batman. Después hay otra antagonista dentro de Arkham que es una mina que repite mucho palabras. Me hizo acordar a Onomatopeya pero no es Onomatopeya. Onomatopeya es un personaje de un villano que solamente hace ruidos de Onomatopeyas o a veces incluso hace eco de los comentarios de otros personajes al final de los comentarios pero no sé si son dos personajes distintos. La verdad es que no sé. En esta ordalía que tiene que atravesar Sofía conoce a su psiquiatra que está tan loco como los demás un tipo que en parte le cree pese a que Falcón le pagó todo el mundo de los jueces a la policía a los médicos de Arkham para que la mantengan a la tipa 10 años ahí pero este psiquiatra dice una frase muy interesante que es que la muerte de un padre puede ser traumática le dice a ella en relación a que su madre la de Sofía se ahorcó que después nos van a entender que en realidad la mató Carmine a la madre de Sofía. Esto de que la muerte de un padre es traumática dentro del universo de Batman es irónico porque o está bueno es una referencia que Batman también tiene los traumas por la muerte de los padres. Cuestión que bueno todo el flashback nos sirve para entender a Sofía estoy hablando de Sofía Falcón. Sofía gigante. Toma por el espancho. ¿Qué te pareció? ¿Somos Team Sofía? Sí, el pingüino se las mandó. Pero bueno el pingüino. Somos Team pingüino también. Team Sofía gigante. Bueno esto es porque ya de vuelta en el presente Sofía junta a toda la familia Falcón los mata todos con una fuga de gas dentro de la casa excepto a Johnny Beatty y después la última cena no la esperaban y viene a la cena le quita la palabra al tío y se manda un buen discurso. Me parece que ya llevo 27 minutos y cuestión que Sofía quiere rehacer su vida volver a empezar eliminar a todos los que la traicionaron en este caso la familia los mata todos increíblemente bien. Algo así pasa en el cómic de The Long Halloween o en el siguiente en la secuela pero creo que lo hacía el hermano Alberto no me acuerdo tanto lo tengo que releer sí mueren todos y ella decide armar una nueva familia llamada Gigante o sea en honor al apellido de la madre de Isabela Gigante Gigante y con esto llegamos al episodio 5 en este punto el plan del pingüino parecía estar yendo viento en popa todos los falcones estaban muertos él subestimó a Sofía como Sofía lo subestimó a él él creyó haber matado a los Maroni principalmente a Salvatore Maroni pero no mató a los Maroni pero no a él se murieron los falcones pero no Sofía y ahora Sofía y Salvatore se van a juntar para ir contra el pingüino o sea se puso buenísima la guerra porque ahora es todos contra el pingüino y tiene más sentido que el final de la serie o donde está apuntando es al pingüino como el capo mafia de Gotham porque para que él sea el gran capo primero tiene que sacarse encima a los Maroni y a los falcones que son las dos grandes familias de Gotham falcones sí pero en inglés es falcones 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 en italiano sería falcones falcones así que el episodio 5 es el punto más bajo del pingüino porque de repente todo su plan se desmorona los falcones siguen vivos con ahora Gigante con Sofía los Maroni siguen vivos él perdió casi todo el producto se quedó sin aliados y solamente tiene a su madre y a Víctor ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer el pingüino? la relación con la madre está muy buena porque nos muestran cómo él la quiere cómo él la aprecia pero la tipa tiene estas cuestiones de madre medio psicótica que obviamente tiene que criar a un chabón que termine en la mafia o que mate gente como mata el pingüino sin moverle un pelo y termina todo con el pingüino en su pingüin cueva que es este sistema de tranvías subterráneos de Gotham que está inspirado en cuestiones del universo Batman de hecho Batman ha utilizado los túneles subterráneos de Gotham para moverse él ha tenido un batitranvía también y desde ahí va a volver a empezar su imperio así que la serie lo subió al pingüino hasta cierto punto y pareció que ya estaba que ya casi terminaba y de repente lo bajó de vuelta otra vez y lo hundió pero mucho más abajo de lo que lo vimos en cualquier momento sea en la película como en los primeros episodios ahora está en el subsuelo literalmente y de ahí tiene que volver a subir y a quién no le fascinan las historias de los personajes que empiezan desde abajo y llegan hasta la cima es el mejor tipo de historia especialmente en una historia criminal o con criminales así que hacia allá estamos yendo el pingüin tiene que rearmar su imperio bueno fundar su imperio pero rearmar sus ejércitos rearmar sus fuentes de dinero y demás su financiamiento etcétera para enfrentarse a las dos familias más poderosas de criminales de Gotham así que cuando las derrote el sabor a la victoria va a ser mucho más dulce que si solamente acabara con una de ellas o si fuera simplemente Sofía esperemos que termine bien la serie está yendo muy muy bien de nuevo para mí la mejor serie mainstream del 2024 dejando de lado series independientes o más pequeñas el pingüin está perfecto el Joker fue un desastre así que les voy a preguntar a ustedes cuál es su villano preferido de Batman y por qué déjenmelo en los comentarios que tengo muchas ganas de saber sus respuestas pero aclaren si es la versión de los cómics o una adaptación muchas gracias por haber visto el video muchas gracias a los miembros del canal por seguir apoyándome me ayudan un montonazo y se los recontra agradezco lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias siganme en mis redes sociales si quieren saber cuando subo videos nuevos esto es muy importante y también le agradezco a mi amigo Ale Vitali por ayudarme a componer temas originales para los videos vean la review del primer episodio que hice de Penguin o la de la película de Joker 2 si les interesa también el mismo universo de Batman y nos estaremos viendo con las próximas reviews del canal corte no podemos mostrar la marca no podemos mostrar la marca no podemos mostrar la marca no podemos mostrar la marca